¡Hola, hola, hola! Ya estamos en un nuevo vídeo y esta vez es de Muscle Legend. Vamos a ver si nos aclaramos cómo puedo entregar los pets para que todos tengáis las mismas oportunidades. Lo hicimos en mi servidor VIP, después me creé una muñeca que se llama VIP Covers y aún así se ha quedado fuera mucha gente. Así que lo que voy a hacer es un sorteo. Todos los comentarios que tenga este vídeo, durante el directo dejaré que comentéis para que tengáis oportunidad los que estáis ahí en el mismo directo. ¡Mira, da, da! Aquí como curra la tía. Ahí, venga, dale que te pego. Le he puesto ahí como lo de las muñecas para moverlo. Me parece muy gracioso. Bueno, que me despisto a lo que iba. Entonces, tenéis que hacer comentarios a este vídeo y cuando estemos en directo haré sorteo en vivo de los 20, 25, 30 pets que tenga. Y además todos están una media de 120, 110, 150.000 por clic. Así que venga, si quieres tener la oportunidad mañana de tener un pet bug, ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente darle me gusta, ser suscriptor, comentar el vídeo. No tiene más. Yo en directo haré los sorteos, os dejaré paso en el servidor y punto y final. Ya está. Bueno, chicos, nos vemos el próximo día. Os dejo por aquí a alguien jugando conmigo para que os encontréis y os deis me gusta y os guste veros en el vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!